Super Super Contra Konami Bienvenidos a otro juego favorito Que les puedo decir de este gran juego En mi infancia nunca me lo pude terminar Pero actualmente Es uno de los mejores juegos En su momento lo voy a grabar Completo para que lo sepan Sin más para agregar empecemos Recuerden esto es un juego favorito En su momento Lo voy a repetir, lo voy a grabar Venga Vamos a recordar ver viejos tiempos Ya tuvimos la mejora de la Contralleta Que es Listo Venga Ah Eso me parece el poder Listo ¿Cuál es el hombre? Ah Cerca Vámonos Vámonos Vamos a la La arma anterior Venga Venga Listo Cerca Vámonos 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 Más Vámonos Vámonos Liste Vamos al stage número 2, área 2, venga, subimos la misma arma, cerca. Vida, se ha encontrado... Excelente, vámonos. Excelente, el primer ya está listo. ¡Ah! Vamos a comernos. Vámonos. ¡Ah! ¡Ah! Ya me mataron. Venga. Ya terminaron conmigo. Game over. Vamos a jugar otra vez. Venga. Una última oportunidad, si no, como quiera este nivel va a ser el último. Listo. Cuidado. F. Ya tuvimos la S. ¡Vámonos! 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 ¡Todos! Cuidado. ¡Vámonos! 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 Este me parte. ¡Vámonos! Veo. Gracias por ver el video, saludos